Me chocó mucho. Empiezo, digamos, a descubrir las verdades ocultas. He perdido familia, familia de sangre, digamos. No seamos solamente oidores de la palabra, estamos viviendo los tiempos muy difíciles, los tiempos del fin. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. Hoy traemos a otro personaje muy interesante porque venimos constantemente en este programa, Sobrevive, trayendo personas que fueron un antes y un después de conocer a Jesús. Y esto es bueno porque necesitamos encontrar a alguien que cambie nuestro rumbo de vida. Y hoy hemos traído a José Luis García. José Luis. Hola, encantado. Encantado. José Luis, ¿dónde naciste tú? Yo nací en la provincia de Valencia, aquí, en Requena, concretamente. Pero siendo ya muy pequeño, mis padres emigraron a la capital, como todos hacíamos en aquella época. ¿Y dónde estudiaste? ¿Estudiaste allí, en Requena o en Valencia? En Valencia, en Valencia. Allí estudié los cursos que se estudiaban antes, de general básica. Y luego ya, de más mayor, digamos, en la escuela de adultos, pues fui estudiando hasta sacar el bachiller superior en aquella época. Yo recuerdo, como somos de la misma quinta, yo recuerdo que nos daban allí clases de historia sagrada. Sí. Qué bonitas eran aquellas clases de historia sagrada donde nos traían a colación todo el Antiguo Testamento. La verdad es que yo sacaba siempre un 10 en historia sagrada. En eso y en gimnasia, educación física. En estas dos cosas. Se me daba muy bien, sí. Muy bien. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Sí. Estoy casado con Ángeles Ejido. Llevamos muchos años casados. Tenemos dos hijos. Una hija, que es la mayor, Ángeles, y mi hijo José Luis. Dime, José Luis, ¿cómo ingresaste o cómo aceptaste tú a Jesús, tu Salvador? ¿Cómo fueron esos principios? Bueno, pues tengo que decirte que yo vengo de una familia religiosa, porque dentro de esa familia había, porque ahora han fallecido, monjas y también un tío mío lejano, sacerdote. Entonces, siempre he tenido una inclinación a lo trascendente, a ir más allá. Y había en mí como una inquietud, ¿no? Incluso estuve un año estudiando en un seminario católico, siendo jovencito, ¿vale? Pero bueno, luego en mi juventud fui creciendo, pero esa inquietud siempre la tenía. Y eso me llevó a buscar. Y conocí la Iglesia Evangélica Bautista. Recibí un impacto tan grande. Conocí, digamos, mi primer contacto con el auténtico Evangelio. Conocí a Jesucristo, que, bueno, fui bautizado en la Iglesia Bautista. ¿Y cómo lo conociste, José Luis? ¿Cómo conociste la Iglesia Bautista? Pues lo conocí por un chico, inauguraba en una iglesia, y un chico había recibido unas invitaciones y me invitó a ir. Fui, me impactó, vi cómo se trataban, cómo la amabilidad que tenían conmigo. Y luego, no pasé desapercibido, a pesar de haber tanta gente como había. Me invitaron para que siguiera asistiendo en otras semanas. Y empecé, empecé, y bueno, fui descubriendo, digamos, el mundo evangélico, ¿no? Y conocí a Jesús. ¿Por allí andaba también Ángeles o...? Estaba Ángeles y allí conocí a mi esposa Ángeles. ¿En la Iglesia Bautista? En la Iglesia Bautista, ¿sabes? Estaba mi suegra, ella... Que ellas también serían, claro, serían de la Iglesia. Sí, 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 eran de la Iglesia y, bueno, nos fuimos conociendo, ¿sabes? ¿Y cuántos años estuvisteis en la Iglesia Bautista? Pues en la Iglesia, pues, siete u ocho años, ¿eh? Siete u ocho años. Ajá. ¿Y cómo das el paso, entonces? ¿Cómo das el paso a la Iglesia Adventista? Bueno, lo que ocurre es que yo tengo que dejar de estudiar para ayudar a mis padres en la economía. Me pongo a trabajar y entro en una empresa en el sector de la madera, en la industria de la madera y empiezo a trabajar allí y me doy cuenta, al poco tiempo, que hay un señor, que es uno de los oficiales y encargado de sección, que me chocó mucho. De hecho, es muy amable, es simpático, veo que todas las personas le piden consejo y, bueno, veo que es diferente, tiene un lenguaje distinto, pero lo que más me chocó es que los sábados nunca venía a trabajar, porque en aquella época se trabajaba de lunes a sábado y eso me chocó. Bueno, era un hombre tan afable que me fue fácil hacer amistad con él, poco a poco. Y yo, sin saber que él era adventista, pues yo le digo que soy evangélico, que voy a una iglesia evangélica, le cuento mis experiencias, cómo vamos a dar testimonio, a predicar. Y él, bueno, al principio no me dice que es adventista, ¿vale? Deja que nuestra amistad vaya ganándose y llega un momento que me dice, yo también soy, en el ramo soy evangélico, pero yo soy adventista. Yo, prácticamente creemos lo mismo, pero especialmente el sábado es mi día sagrado y es cuando empiezo, digamos, a descubrir las verdades ocultas o veladas para el mundo evangélico acerca de Jesús, del sábado. Porque tú te reunías en la iglesia bautista los domingos. Sí, todos los domingos nos reuníamos entre semana y yo le contaba de una manera sincera e inocente, le contaba mis experiencias. Y él no me las rechazaba. Luego, todo esto lo he reflexionado y he visto que era una conducta de... que era un hombre sabio. Un buen cristiano, siempre respetando... Sí, me respetaba a las otras personas. Sí, sí, sí. Y empezamos a estudiar, en un momento empezamos a estudiar la Biblia y estudiamos, pues bueno, el tema del sábado como día sagrado. Estudiamos la inmortalidad del alma, Cristo en su santuario, algunas de las profecías. Fui descubriendo un mundo en la palabra que... Claro, que en la iglesia bautista no lo teníais. No, no. Pero, oye, resultó que sobre todo con el sábado es donde mayor impacto recibí yo. Porque en la iglesia bautista, yo hablo de mi época, no de ahora, incluso íbamos a los católicos, con jóvenes católicos, y un poco les echábamos en cara de que no guardaban el segundo mandamiento, que hacían imágenes, las adoraban, pero no decíamos nada del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque en la iglesia bautista no se plantean esos temas acerca del día... Lo tenían asumido que era el domingo, el día de descanso. Sí, porque Jesús, lo único que se decía es que Jesús resucitó en domingo y por eso se guardaba el domingo. Y que cuando se hacía alguna alusión al sábado, el sábado es que fue dado a los judíos. A los judíos. ¿Vale? Y no se profundizaba más. Pero claro, cuando yo empiezo a descubrir todo lo que la palabra de Dios dice, entonces empiezo a ir a mis diáconos, ancianos, a los pastores, y me voy dando cuenta poco a poco que ellos no me saben dar respuesta. Respuesta bíblica, porque no la podían dar. Y eso fue determinante para mí. Cuando investigo y profundizo en la doctrina del sábado, tal y como está en la Biblia, y luego en la historia del cristianismo averiguar que hasta el siglo II o III se sigue guardando el sábado, aunque se va introduciendo el domingo, bueno, esto fue determinante para mí. Y tomé una decisión, pertenecer a la iglesia adventista. Claro, tú que eres un profundo estudioso de la Biblia, pues te das cuenta que la Biblia ahí resurge todas las verdades de ahí. Claro. Y ahí están escritas, ¿no? Y que las teníais en vuestras propias Biblias, allí en la iglesia bautista. Sí. Cuando descubres también el tema de la inmortalidad del alma, ¿qué surge en ti? Porque se habla también del infierno, ¿no? Claro, claro, del infierno y de alguna manera como los católicos, que cuando uno muere, una parte de él, el espíritu, va a Dios, ¿vale? Entonces, claro, al descubrir tal y como está en la Escritura revelado todo, pues también recibo ahí... Por supuesto. ...recibo un impacto. No, la verdad es que cuando uno abre la Biblia, ¿no?, y se pone a estudiar sobre ella... Me daba mucha alegría cuando descubría estas cosas. Descubrías cosas, ¿eh? Me daba gozo. O sea, yo digo, esto es maravilloso. Es un gozo. No he podido descubrir yo esto antes. No, es verdad que muchas veces las personas se encuentran inmersas en sus iglesias, con sus doctrinas, y nunca investigan. Lo que sí que es cierto es que vino una persona, ¿qué nombre? Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. Estaba allí Ángel Rodríguez, trabajando en tu fábrica donde tú te encontrabas, y allí el hombre, por su manera de ser, por su manera... Me captó totalmente, ¿sabes? Y este fue un testimonio sin... bueno, viéndolo tú, ¿no? Yo las primeras veces que empecé a ir a la iglesia dentista, él me invitaba, luego íbamos a su casa a comer, estudiábamos la Biblia, o sea, fue algo... Y tomáis entonces la decisión, tu esposa y tú, de... ¿Cómo comentas eso? ¿Ya tienes a Jesús en tu corazón? ¿Qué pasa con los pastores bautistas? Al principio soy yo el que recibe estudios, pero yo me doy cuenta que esto es una verdad tan grande que tenía que compartir con mi esposa. Y entonces ella empieza a asistir también a las reuniones de estudio del hermano Ángel Rodríguez. Pero, luego Ángel Rodríguez nos pasa a que estudiemos la Sagrada Escritura, la Biblia, con los pastores adventistas. Pues, te puedo mencionar, el primer pastor fue el pastor Juan Navarro, que en aquella época estaba en la iglesia de Valencia, Fray Pedro Vives. Estudiamos la Biblia con Carlos Sangüesa, en fin. Con una serie de pastores muy relevantes. Con Augusto Pérez, José Augusto Pérez. O sea, antes de dar nosotros el paso, pasamos por diferentes pastores, profundizando cada vez más en la palabra. Claro, cada vez teníamos más conocimiento de la verdad revelada en la Escritura, que nosotros no podíamos callarlo. Y a los hermanos bautistas lo teníamos que compartir todo. Los hermanos bautistas, los miembros se quedaban un poco perplejos, que no sabían decir. Pero es que los pastores tampoco sabían. No sabían dar respuesta oportuna. No sabían dar una respuesta satisfactoria. Vaya. Y eso ya mi esposa y yo dijimos, aquí estamos de más. Tenemos que dar un paso a encontrarnos más con Jesús. Y diste ese paso, los dos, y entonces ya en la iglesia adventista de Vives. De Vives. Fuimos aceptados por profesión de fe. Claro. Porque nosotros ya habíamos ido bautistas. Explícanos esto de la profesión de fe, ¿qué es? Pues resulta que, como nosotros éramos evangélicos, el mundo evangélico, hay iglesias que practican el bautismo por inmersión, como dice la Biblia. Y el único requisito, bueno, es que creas en las verdades del Evangelio, pero sobre todo que creas en Jesucristo como tu salvador personal. Nosotros creímos en Jesucristo como nuestro salvador personal. Entonces, la iglesia adventista está abierta. Todo aquel que cree en Jesús, que es su salvador, y se ha bautizado por inmersión, acepta ese bautismo, digamos, y solamente tiene que hacer una profesión de fe. Esa profesión de fe consiste en que tú aceptas las doctrinas básicas de la iglesia adventista. Muy bien. Y te comprometes a ello. Como ya ha sido bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, no hace falta volver otra vez a bautizaros, porque efectivamente ya se cumplió con este requisito. Por eso se llama profesión de fe. Eso es. Muy bien. Bueno, a lo largo de la vida, José Luis, de la vida cristiana, pues siempre hay altibajos, no es todo color de rosa. Siempre pasan cosas que uno tiene que aferrarse a Jesús. ¿Has pasado por alguna situación similar de la que estamos comentando? Pues tengo que decirte que sí. Sí, mira, en realidad, todos los que estamos en este mundo, hay momentos en la vida, pues o bien tienes penurias económicas, falta de trabajo, alguna que otra enfermedad. Con la ayuda de Dios todo lo vas superando, sobre todo si eres un creyente, ¿no? Que recibes, digamos, la fuerza que viene de parte de Dios. Pero hace cosa de diez años atrás, nosotros ya integrados plenamente en la Iglesia Adventista, recibimos la noticia de que, bueno, a mi esposa le diagnosticaron un cáncer. Vale. Vaya. Eso, nosotros muy unidos, desde muy jovencitos, fue un impacto muy fuerte, especialmente para mi esposa, ¿vale? Ahí fueron días difíciles en que tuvimos que confrontar nuestra fe, tuvimos que revisar los esquemas de nuestra vida, ¿vale? Entonces, tomamos conciencia de que estamos aquí de paso y tengo que decirte que, tras mucha oración, mucha oración, mi esposa tomó la decisión de ponerse en las manos de Dios y luchar hasta el último momento, confiando plenamente en Dios, diciendo, hágase tu voluntad, Señor. Entonces, iniciamos todo un proceso, pedimos oración en la Iglesia y, bueno, gracias a Dios, estamos agradecidos. Mi esposa ha superado la enfermedad. Hoy, gracias a Dios. Y estamos contentos y gozosos, ¿vale? Pero fue duro, fue duro. Sí, ya te comentaba, ¿no? El caminar del cristiano, no todo es fácil, no todo es sencillo, pero bueno, sí que nos aferramos a Jesús y es el que sabe todas las cosas. Pues me alegro mucho, José Luis, de que todo haya salido bien y ahora, bueno, pues felices con tus hijos, con tus nietos, ¿qué están haciendo? ¿En qué se desarrollan ellos? Bueno, tengo que decirte, pues estamos contentos, lo primero, son dos familias, tienen sus respectivos hijos, mis nietos, gracias a Dios y gracias a la decisión que ellos han tomado, están en la Iglesia. Qué bueno. Eso para nosotros como padres es una alegría y un gozo. Están en la Iglesia porque han tomado esa decisión, no porque nosotros como padres seamos mejores ni peores, porque a lo mejor dentro de la Iglesia hay hermanos, familias, que han hecho ni más ni menos lo que nosotros y a lo mejor tienen algún hijo fuera, ¿vale? No hay que hacer nunca ninguna comparación, ningún agravio comparativo en esto, ¿vale? Porque el estar con Jesús, el seguir su camino, es una decisión personal, igual que la salvación. Sí que es cierto que uno en este caminar, bueno, pues se adhiere a la mano de Jesús y sigue para adelante, pero también es verdad que Jesús tiene sus herramientas, tiene a su gente aquí en esta tierra que también nos ayuda a poder compartir con ellos nuestras cuitas, ¿no? Entonces, ¿ha habido algunas personas que te hayan sido de ayuda en este caminar que a veces es difícil en la vida cristiana? Bueno, tengo que decirte que en mis primeros años en la Iglesia de Vives, Fray Pedro Vives, de Valencia, aparte del hermano Ángel Rodríguez, hubo una persona, un hombre, que para mí fue trascendental y fue el hermano Nicolás Pamplona. Este hermano anciano anciano de Iglesia, muy querido por mucha gente, tuvo paciencia conmigo, me dio un millón de oportunidades. En una época que pasamos mal a él, nos visitaba, nos aconsejaba, nos ayudaba y luego una vez, conforme nos íbamos integrando en la Iglesia, Él como anciano de peso, como primer anciano de iglesia, nos daba oportunidades para que... A mí me llevaba a hacer visitas, visitación. Yo aprendí mucho con él en la visitación, en la predicación del Evangelio. Yo digo que él fue mi mentor en mis comienzos, mis primeros años. Es bonito tener a alguien, una persona que sea ya antigua, una persona que te pueda dar consejos. Sí, luego pasamos a la iglesia de Timoneda, Valencia Timoneda, y ahí es donde realmente hemos desarrollado todo nuestro ministerio durante 30 años. Porque fue en 1990, más o menos, estamos en el 20, y ahí en nuestro ministerio lo hemos desarrollado. Hemos dado muchos estudios bíblicos a personas, unos están en la iglesia, otros no. Es así, la viña tiene de todo. La viña es así. Tiene de todo. De manera que sí que das gracias a Dios por este descubrimiento que tuviste hace tantos años, donde Jesús marcó vuestra vida. Sí, la verdad es que, fíjate, he perdido familia, familia de sangre, digamos, porque no entendieron nuestro cambio de rumbo en la vida. Mantenemos relaciones, pero los hemos perdido, en el fondo lo sabemos, pero hemos ganado mucho. Y sabemos que tenemos muchos hermanos en la fe, y tenemos las bendiciones del Señor, y tenemos una esperanza en que Cristo vendrá. Muy bien, comentabas antes, puntualizabas, que había alguna doctrina de la iglesia adventista que te marcó. ¿Alguna doctrina que haya sido determinante para que puedas desarrollarla un poquito más? Bueno, estaba el tema del sábado, no solamente fue el descubrirlo en la Escritura, en la Biblia, sino todo un proceso interno, mental, intelectual, de argumentación. Yo me tiraba horas y horas después de haber estudiado, de haber hablado con unos y con otros, mi cabeza no paraba, y llegaba a conclusiones en mi interior. Y cuando me decían, oye, es que el sábado es señal para los judíos, me daban esa explicación los bautistas. Pero claro, yo indagaba, sí, señal para los judíos, señal del pacto que había hecho con los judíos, porque a través del sábado los santificaba. Y yo decía, bueno, bien, esto no impide nada acerca del sábado. Esto es lo que está diciendo que el pueblo judío, el pueblo hebreo, que es el pueblo de Dios, a través del sábado, como los aparta, los santifica. O sea, que no había argumentación para ir en contra. Y luego yo pensaba, digo, bueno, a ver, los diez mandamientos, las diez palabras escritas en tabla, son diez, no son ocho, no son nueve, no son cinco. Cuando Moisés las quebra, las rompe, las rompe, que habían sido escritas con el dedo de Dios, Dios Jehová vuelve de nuevo a escribirlas con su propio dedo. Esto es muy importante. Y no escribió cinco, ni cuatro, ni quitó una, ni quitó dos. Puso las diez. O sea, esto es algo grandioso. ¿Es para los judíos? Pues bueno, yo estudiaba y veía, no, hombre, si fue instituido en el séptimo día, en el día de la creación, fue instituido el sábado. Para la humanidad. No para los judíos, para el hombre. Claro, Adán y Eva no eran judíos todavía. Para los judíos. Y cuando Jesús habla en, creo que es en Marcos, dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, para el hombre. Y cuando Isaías habla también, también habla del hombre y habla de los extranjeros. O sea, que no es para los judíos, es para la humanidad. Y cuando ves las bendiciones que trae el día de sábado, eso es grandioso. Poder descansar, dejar todas tus cosas, pensar solamente en Dios, en el gozo y la paz que Él te da. Dejar todos los problemas, todas las situaciones complicadas y centrarte solamente en alabar. Las oportunidades que uno tiene, ¿no? De reunirse con la familia, con los amigos, desconectar totalmente de los trabajos y estar allí juntos cantando, adorando al Señor. La verdad es que el sábado trae, es un preámbulo, ¿no? De lo que tendremos nosotros allá en el cielo. Claro, claro. Es bien bonito. Es algo estupendo, sí. Pues la verdad es que, José Luis, ha sido un testimonio precioso el que he escuchado de tu parte. Y es bueno también para nuestros amigos, los telespectadores, porque poco a poco ellos se sienten también que están en situaciones como las que teníamos nosotros antes de conocer a Jesús. Conocemos a Jesús y todo cambia. ¿Qué ocurre? Pues que verdaderamente se produce el milagro. Claro. Pues muy bien, José Luis, tienes ahora la oportunidad de dirigirte a los telespectadores y exhortarles, darles consejos, decirles que sí que pueden tomar a Jesús de la mano. Claro. Y los tienes que te están escuchando. Pues yo, después de transcurrir durante muchos años en la iglesia adventista, me he dado cuenta en mi vida de iglesia, en mi vida de creyente, de hermanos, de simpatizantes, de amigos, de que a veces no se está en lo que hay que estar. Estamos viviendo los tiempos muy difíciles, los tiempos del fin. Entonces, yo veo, por ejemplo, que en las iglesias cristianas, también en la iglesia adventista, me doy cuenta de que a veces estamos distraídos, desconcentrados en lo que tenemos que estar centrados. Pues bien, porque por cosas personales, confrontaciones, a veces hay rivalidad, hay chisme, hay críticas, hay situaciones que nos despistan y nos hacen perder la concentración en el Señor. Eso a nivel de iglesia. Y a nivel personal me doy cuenta que estamos viviendo un mundo en que todos estamos muy ocupados. Tenemos muchas cosas que hacer. Mucho que trabajar, que estudiar, pero no tenemos tiempo para ocuparnos de las cosas trascendentes, las que nos van a dar la salvación, las que nos van a hacer ser felices totalmente. Mi llamado es que hagamos un esfuerzo, que tomemos una determinación, no desear, sino determinar, de que pasemos a la acción como creyentes, como hijos de Dios. Que no seamos solamente oídores de la palabra, somos oídores de la palabra, somos oídores de la palabra y los adventistas somos conocedores de la palabra. Pero ha llegado el momento de ser hacedores de la palabra y demos el lugar, el primer lugar al Señor, ocupémonos de las cosas que nos van a llevar a vida eterna. El Señor nos bendecirá, el Señor derramará su espíritu sobre nosotros y nos permitirá tener una vida de éxito cristiano. Y si estáis pasando muchas dificultades y pensáis que no os vais a salvar, yo quiero deciros que leáis Romanos capítulo 8 a partir del versículo 35. Ahí dice que nada, de ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni enfermedades, ni nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien José Luis, ha sido un exhorto fenomenal, muy bonito para que nuestros amigos telespectadores también tomen conciencia de que tienen la oportunidad de tener a Jesús en su corazón y poder vivir ya la vida eternamente. José Luis, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer que estuvieras aquí con nosotros en este plató. Muy bien. Y a vosotros, mis queridos amigos, un saludo muy fuerte y os esperamos la próxima semana para que podamos también ver esos testimonios que cambian la vida de las personas. Que el Señor os bendiga. Gracias. Gracias.